Hoy vamos a probar un vino casero blanco de Villa Mercedes, un vino casero tinto de Utama y un vino regional tinto de turumbón. Tiene un aroma muy intenso de acu por la altura, por el clima, un clima muy árido acá, donde tenemos un salto térmico impresionante, a la mañana, a la noche hace 10 grados y al mediodía hace 30 grados, o sea que es un salto térmico impresionante que le sirve y le da característica única al vino, el vino nuestro. En el caso este es el vino blanco que hacemos. Lo que hicimos acá es una cava que está a nivel de tierra, dos metros para abajo, que está hecho todo con piedra y tiene pecho de barra y caña. Y arriba de la calle tiene una parte de barro que es para mantener la temperatura dentro de acá. Veníamos pensando en hacer un poco de vinos biodinámicos, teniendo en cuenta los ciclos de la luna, los signos de zodiac, queríamos hacer unos vinos, usar una técnica que usaba nuestro abuelo hace mucho y queríamos ver si para el año podíamos usar esa técnica para hacer vinos biodinámicos. Y la pirámide era para, como las pirámides tienen energía y cosas positivas, queríamos ver si pueden complementarlo con eso. Antes de probar el vino hay que observarlo. Entonces se observa con los ojos, luego con la nariz y en realidad el paladar va confirmando lo que vimos y lo que oímos. Y en eso es muy importante que haya coherencia entre lo que vimos, lo que olimos y lo que tenemos. Este no está apagado, pero tiene turbidez. Una cosa de perra, de manzana, bien manzana. Un poco floral. Bueno, buen perfume. Me gusta. A mi me gusta. Lo veo medio ácido a mi gusto. En la parada. Peas? I agree! el color está bien turbio también muy muy turbio muy turbio la nariz es espectacular de todo lo que probamos desde el principio es lo que más me sorprende bueno vamos a pasar al tercero entonces no en esa esquina en la otra esquina voy hacia adentro y el lazo solo si está para adentro vení aquí dentro usted es señor antonio cabeza hola soy su hermana que hablaba con nosotros mi papá sabía servir y como éste empezamos a criar ovejas aquí también claro ahí tenemos el canal este que está al lado es casi el vino blanco la torronte es como se llama el nilo nilo no rinda mucho como éste y si vende a 10 bueno eso haciendo vino y si vendiendo la uva a 10 centavos no saco ni para los impuestos porque no tiene motivo que yo sentido que yo tenga esta finquita ni la otra que tengo más al lado porque no tiene la finquita entonces porque no tengo otro yo no tengo estudio no tengo otra cosa de qué vivir entonces tengo que trabajar para poder eso existir lo peor es que me vaya a ganar 20 200 pesos por mes solo sol por ahí no gano más acá tampoco gano un poquito más para poder comer si usted lo vendería más nosotros nativos de aquí yo soy nativo mi padre era nativo puro sangre pura 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 este indígena y bueno a mí me gusta aquí una de las razones que estaba diciendo es que no se encariñe uno nace aquí pienso pensamos nosotros no solamente yo todo lo que somos yo soy indio no y bueno pienso que tantas tiendas que ahora tengamos comprometidos para sepultarnos o para poder trabajar siendo dueños a mí como se venían como si alguien viniera y venga usted me diga esto es mi chao se acabó y habitaban mucha mucha gente aquí en esta zona también estas eran las tribus más grandes que hubo aquí en el barrio calcetí y kilmer y los tolomones y los kilmer estos eran tan bravos como estos han peleado hasta lucho los kilmer los llevaron a Buenos Aires caminando a los kilmer y estos quedaban todavía luchando esto no nos entregaron los tolomones que el dulce lo va a comer que lindo profundo fuerte sí el licor eso se añeja y cuando más tiempo no quería regalar una botellita a la señora si no es ¿y quién soy? mi señora y yo que lindo el retrato dice el chavano dice me venía me casero oye ya yo también me ayudó con la producción de... ¿como? ¿como? ¿como se llama? ella se llama Luther King porque es negro Luther King peleaba ahí por la chitali como era por la... Luther King Luther King se llama porque es negro, es negro King es Luther King Luther King una cosa no sé más de Teguño, de Tierra un kilo de uvas es una botella entonces los anglosajones que siempre quieren poner sus palabras dicen que es vino garage ¿no? pero bueno es vino casero, punto, termino el vino garage es vino casero reinventan las palabras pero vino casero existe en este kilo ¿qué tienes contra eso en los sexones? no sé una tierra de celanes bueno así termina la canta de este video una comis Antoine tiene una conclusión y buen fin de semana no, solo... solo una conclusión no es lo que falta el del Gracias.